Bien, queda todavía con lo que lo conozcamos a fondo, pero las primeras medidas que nos han llamado mucho la atención entran dentro de lo que ya pensábamos que era un cierto despropósito, el invitar a los coches a que entren en Madrid de cualquier manera en algunos casos y creo que esa invitación es uno de los grandes problemas que va a tener este plan. Yo creo que se está desafiando a la Unión Europea, se está desafiando también al Gobierno de España que está tomando determinadas decisiones sobre el problema de la contaminación y creemos que hay que conocer, vuelvo a insistir, conocer en profundidad estas medidas, pero la imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos, por supuesto que aprobamos las medidas con respecto al transporte público, sin ninguna duda, pero creemos que son insuficientes en todo caso.